La gran duda es saber si este pre-lanzamiento de Schiaretti como pre-candidato presidencial de un espacio que, insisto, hasta ellos mismos le asignan escasísimas chances en un país donde es muy bipolar, con una especie de tercera fuerza jugando como la de Milley, es muy importante, al menos en el arranque de la campaña electoral. Digo, si este pre-lanzamiento podría implicar pegar todas las elecciones, como alguna vez algunos dirigentes decimos por Córdoba, y hacerlas paso junto con la elección general. Bueno, por ahora los dirigentes más cercanos de Schiaretti lo descartan a eso, insisten que la elección provincial va a ser separado, allá por junio, julio, y que todavía falta rato para ver si esto de la pre-candidatura presidencial de Schiaretti cuaja, genera un poquito de entusiasmo, porque en principio ni Urtubey, Urtubey como ser no es el dirigente más popular hoy en Salta,